Tenemos una matriz 1, 2, 0, 2, 4, 1, menos 1, menos 2, 1. Yo puedo calcular el rango haciendo el determinante. ¿Qué debería? 4, menos 2, más 0, más 0, más 2, menos 2. 4, menos 2, 0, 0, más 2, menos 2. Tío, el rango es 3. El rango es 3, ¿no? Claro, y me dice aquí, su rango es igual a 2. Ah, vale. No. 4, menos 2, 0, 0, más 2, menos 4. Perdón.